Tuve hace dos años un accidente, por motivo de ese accidente mi vida económica cayó muy caóticamente y quiero pedirles al cuerpo petrolero una pequeña solidaridad para armar una piecita así sea de material y lo que ustedes deseen ayudarnos, cementos, arenas, un tipo me partió el brazo la mujer del señor tenía un celo oculto, definitivamente el señor me la echó para que me golpeara y entre él y la mujer y la mujer del hijo de ella me golpearon todo, el señor me partió el brazo y lo que ustedes deseen de corazón ayudarme, Dios les bendiga en grandemente ¿Dónde pueden contactar? Número 320-478-5065